Es lamentable, muy lamentable la gran pérdida que en este momento tiene el pueblo venezolano. Para mí es un dolor porque pensé que él era el hombre que nos iba a sacar adelante y nos ha llevado adelante en muchas cosas, se han hecho muchas cosas. Lamentablemente tenemos falta de líderes locales en muchos estados, sobre todo el de Cumaná. Bueno, sin embargo, espero que nuestro dirigente actual, el gobernador Acuña, Luis Acuña, el profesor, nos lleve en un buen camino hacia un destino mejor. Y espero la unidad, como tanto pidió Bolívar en su momento y el presidente en su continuo discurso, lo decía también, la unidad, la unidad que debemos tener todos los venezolanos, todos patriotas y no patriotas, los venezolanos que pensamos en una forma de vida, los otros que pensan en otra forma de vida, que debemos unir los esfuerzos de todos hacia dirigir un pueblo como debe ser, un pueblo próspero, con visión de futuro, llegar a tener la alternativa que puede tener el nuevo ciudadano, la nueva forma de vivir, la decencia, las calles bien asfaltadas, la luz bien acorde a las ciudades. O sea, debemos hacer una transformación profunda y eso es lo que viene en el nuevo programa de gobierno que va a comenzar dentro de muy poco. Espero que todos los habitantes, después de las lamentables noticias, compartan un sentimiento de falta del gran líder, pero también un sentimiento de continuidad, de cuando debemos seguir adelante, pase lo que pase, demos todo el esfuerzo para que este país y este estado, sobre todo nuestra ciudad humana, salga adelante con los nuevos líderes y con nuevas formas de vida para todos.